Juan Manuel, apasionado Llegamos al cuarto los dos, con deseos de amarnos sin final Sin hablarnos nada, comenzamos nuestro acto sexual Tras la ventana veíamos caer, algo que nos hacía estremecer Una fuerte lluvia, que aumentaba cada vez más el placer Ay amor, yo no te quiero perder Ay amor, sin ti siento enloquecer Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré Es Juan Manuel Mezca, mezca Nuestros cuerpos bañados de azuro Por nuestra piel sentíamos deslizar Una mancha intensa, que nos envuelve más en la intimidad Tras la ventana veíamos caer, algo que nos hacía estremecer Una fuerte lluvia, una fuerte lluvia Una fuerte lluvia, que aumentaba cada vez más el placer Ay amor, yo no te quiero perder Ay amor, sin ti siento enloquecer Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré Contigo quiero seguir, una vez más y otra vez Es que me hacerte el amor, yo nunca me cansaré ¡Gracias por ver!